Llegó fuera de hora y sin justificación por la tardanza a la comisión presidida por Marco Arana. En medio del interrogatorio al auditor de la Contraloría, Walter Grados, apareció el congresista Rolando Reategui con una evidente dificultad para hablar. Si no partido a un partido político, ¿en qué partido pertenece? ¿Puede responder a la pregunta? A ningún partido político pertenece, señor. Bien, señor, retomamos las preguntas del congresista. Perdón, señor presidente, si no pertenece a un partido político, ¿cómo entrar a la Contraloría? No pasó mucho tiempo para que abandonara la sala. Su extraña actitud y un fuerte olor a alcohol llamaron la atención. No me he retirado, sino que me tengo que ir. Me tengo que reír porque no puedo soportar una situación en la cual puede un tipo ordenar, denunciar una cosa que no está debidamente sustentada. Y eso me dependió en particular. Con todo respeto, congresista, ¿ha tomado usted? ¿He tomado, perdón, de qué? ¿Ha tomado alcohol usted? No, he tomado conocimiento de las cosas, pero no he tomado alcohol. ¿Ha llegado tarde usted a la reunión? ¿De dónde viene? Sí, yo vengo de Tarapoto. Aunque se mostró evidentemente incómodo, el congresista fujimorista intentó justificarse. No, pero disculpe usted, no, no, no he tomado alcohol, he tomado bastante agua y yo creo que me van a disculpar porque me tengo que ir. Claro, pero la percepción, insistimos... Pero su percepción es la tuya, no es la mía. Y pese a que dijo que debía retirarse, minutos después se reintegró a la comisión que revisa el caso del Contralor Edgar Alarcón. No quiere decir que mi condición de haber consumido comidas muy fuertes en la cual no pueda considerarse que uno está veodo. La versión desde su despacho es que el congresista habría ingerido un cóctel de medicamentos. De ser así, Reategui nunca lo mencionó y el evidente olor a alcohol, sin duda, juega en su contra.